¿Qué es el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional? Distinguidos representantes de los diferentes medios de comunicación, acabamos de terminar la reunión del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, donde hemos recibido la información sobre las características y las consecuencias de este sismo de gran magnitud que ha sufrido nuestro país. La información que se nos ha reportado del Instituto Geofísico es que el sismo ha tenido una magnitud de 8.5 grados en la escala Richter, que es un sismo que está ubicado a 90 kilómetros al oeste de Ancón, con una profundidad de 35 kilómetros, lo cual por las características y su ubicación ha tenido un efecto devastador en las diferentes estructuras y en la población. La información recabada tanto de los Centros de Operaciones de Emergencia sectorial de cada ministerio, como también el reporte que hemos recibido de los Centros de Operaciones de Emergencia regional y municipal, local, de las diferentes regiones del Perú que han sido afectadas, se puede estimar preliminarmente que el sismo ha ocasionado la pérdida de 110.000 personas, con 2 millones de heridos y 350.000 viviendas colapsadas. Y esto cobra mayor gravedad cuando el sector salud nos informa que prácticamente la mitad de sus establecimientos de salud están inoperativos. Aquí en Lima también han sido colapsadas las plantas de la tarjea de abastecimiento de agua potable, en consecuencia la situación es bastante crítica, para lo cual es que se ha declarado el estado de emergencia nacional y se ha determinado ya la movilización correspondiente. Se han establecido también los mecanismos para poder aprovechar los fondos de contingencia y facilitar que las normas de contrataciones para atender de manera inmediata permitan adjudicaciones directas para atender las necesidades urgentes que tiene la población más vulnerable y que ha sufrido este evento sísmico. También a través del Ministerio de Relaciones Exteriores se ha comunicado a la comunidad internacional para poder recibir la ayuda humanitaria de los países de la región, países amigos, que rápidamente se han puesto en contacto con nuestro país para apoyar con lo más urgente para atender la población. Hay que resaltar que el evento sísmico ha sido en hora nocturna y eso, a diferencia de anteriores simulacros que hemos realizado, se adecua a condiciones reales. Normalmente los simulacros se hacían en día de semana, en hora laborable, es decir, un día entre lunes y viernes a las 10 de la mañana, como que el sismo que se puede dar en cualquier momento en nuestro país va a estar sujeto a una hora especial para poder tener la mejor reacción. Si hacemos referencia de tres sismos de magnitud que ha sufrido el país en los últimos años, vemos que por ejemplo el año 2007 en Pisco, el sismo se dio alrededor de las 7 de la noche. El año 2001 el sismo en el sur del Perú, como por ejemplo en Ocoña, se dio un sábado a las 3 de la tarde. Y el sismo más devastador por la cantidad de fallecidos y heridos que es el del 70 en la región de Ancas. Fue un domingo a las 3 y 30 de la tarde. En consecuencia debemos estar preparados para afrontar estos eventos sísmicos, ya sea en hora de trabajo que nos encuentren en nuestro centro laboral, pero también fuera de horas de trabajo en horarios nocturnos como el simulacro del día de hoy o un fin de semana, para que también adquiramos la misma práctica en ese sentido. En consecuencia lo que pedimos es la responsabilidad, no solamente de autoridades, no solamente de instituciones, sino principalmente de toda la ciudadanía para que generemos esta cultura de prevención. Definitivamente, por estar el Perú ubicado en el cinturón de fuego del Pacífico, sabemos que siempre van a haber sismos. Eso no podemos evitarlo, pero sí podemos evitar una cantidad grande de pérdidas de vías humanas si es que estamos preparados a través de la prevención que a través de este tipo de ejercicios educan a la niñez, a la juventud y a toda la ciudadanía para tener una reacción adecuada ante un sismo de gran magnitud. Hemos recibido los informes sectoriales y vemos que la red vial ha sido severamente dañada, las instituciones educativas, de igual manera el abastecimiento de las redes de agua potable, de energía eléctrica, en consecuencia va a merecer un esfuerzo extraordinario de todas las instituciones, de todos los servidores públicos, de la empresa privada, para que juntos podamos, después de las consecuencias que ha generado este sismo, de 8.5 de magnitud, que a la vez en algunas zonas se ha sentido con una intensidad de hasta 9 grados en la escala de Mercalli, necesita el esfuerzo de todos los peruanos y ahora más que nunca la unidad de los peruanos para afrontar este desastre natural que ha generado el sismo en nuestro país. Gobierno del Perú. El Perú primero.